Hola a todos, voy a haceros un tutorial sobre mi obra Fuego, que combina diferentes elementos y en la primera parte observaréis un uso fundamental del ligado descendente y de los armónicos. Voy a hacerlo muy despacio, casi a cámara lenta, para que podáis seguir los movimientos y observar el trazado del estudio y como recomiendo yo el estudio de la obra, siempre muy despacio, hasta que tengáis la suficiente habilidad con la obra para poderla llevar a la velocidad normal. Realmente esta es una obra donde combina los ligados con los armónicos en su primera parte. Entonces, para empezar yo recomiendo siempre poner y fijar la posición para que los ligados salgan más claros. En vez de hacer esto, dejar ya la posición fija. Otra vez los tres dedos juntos. Y repito. Segunda parte de los ligados. El tres lo bajo. Y repito. Y repito. Y aquí igual, los dedos juntos. Primera parte de la obra. Ahora, muy levantada la melodía, muy expresiva, con vibrato. Y repito. Los planos. En esta región lo hago con el índice de arriba y abajo. Recomiendo ahora empezar muy piano la melodía para que el redoble del arpeggio salga claro. Ahora fuerte. Observar. El punto de contacto de la uña y de la yema con la cuerda. Esto está inspirado como en un esplante de un bailador. Cambio de posición. Cuando hay un dedo que me interesa siempre lo dejo fijo. Vean ahora. Ves que vibro la melodía y la conservo. Y ahora le doy un toque como más flamenco, más percusivo. Al redoble. Cambio de timbre aquí y de mano derecha. Y ahora el bajo destacado. Otra vez. Otra vez. Como ves, siempre intento tener la mano preparada en posición para el cambio. Otra vez la parte de armónicos. Voy a hacer el piano la segunda vez. Seguimos. Muy claro los arpegios. Conservo la mano. Puedo terminar así. O a mí a veces me gusta terminar con el pulgar hacia arriba. No, por favor. No, por favor. No. Bueno. No. Todos.